En vivo, el alfa, en el líder absoluto de la televisión popular. Tú te vas sentado ahí en la sala. Sí, sí. Porque yo no te conocía. Es el flow, nuevo flow. Que te cambiaste el pelo, fue. No, es mi pelo. No, pero tú lo tenías puesto de otra manera, totalmente distinto. Sí, lo que pasa es que son diferentes flow. Busquen mi DJ también. Esos son los flow. Es una revolución. Busquenme los flow. Es una revolución que tú tienes aquí en pelo. Nuevo flow. El alfa en la casa, haciendo la verdadera diligencia. ¿Te sientes cómodo? Primeramente, gracias a Dios, y después mi público, sí. ¿Te sientes cómodo? Chévere. Gracias, papá Dios. Estás en un buen momento. Bendecido, ya que tengo tres años pegando discos uno detrás del otro. Es una bendición. Mira la pantalla. El alfa. Diría ahora, pero si quiere, el máster allá arriba que lo repita. ¿Ese que pasó ahora? Sí. Me parece que está bueno, sí. Esa es la vaina. Mira, siento que tú tienes algún pequeñito conflicto con el alfa. ¿Con quién? Con el alfa. No conocemos a ese hombre. ¡No! 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 ¿Qué haces? Tengo palabras para mi público. En realidad, me siento bien porque el muchacho pudo pegar, tiene buena pegada. Le debe la bendición a Dios. Me siento bien porque se pegó, igual que él hay muchos muchachos. Le deseo lo mejor, que Dios lo bendiga. El alfa en la casa. Amén. Alfa. Alfa. Hazme un recuento rápido ahí de este año. Bueno, en realidad... Ha sido muy bueno este año para ti. En este año pude contar con cinco éxitos. Te dije que tengo alrededor un repertorio de 17 canciones pegadas. Me he mantenido en el gusto popular. Ahora vengo con mi concierto en Hard Rock Café para tratar de darle... ¿Cuándo? Mañana. ¿Ah, mañana? Día 10 de diciembre en Hard Rock Café. Mira la pantalla. Ahí está en pantalla. Ahí está en pantalla. Coméntamelo, alfa. Ese es mi concierto para cerrar el 2013 con broche de oro. Tratar de darle otro nivel a lo que es la carrera del alfa, que ya tenemos mucho tiempo trabajándola y necesita la verdadera escarcha. La convocatoria para la juventud que te sigue. Sí, sí. De extremo a extremo, el programa que llegó para quedarse... ...en la cabrera. Mamá, mamá, ¿qué quieres pegar mi calinete? 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 Tú me tienes más loco que el loco, uh, uh Cuando yo la agarro, ya se me embala Y le fascinen las guapitas de Granada Cuando me da morgo, lo hacemos en la sala Yo le doy con mi dozo colombiana Cuando me da morgo, lo hacemos en la sala Yo le doy con mi dozo colombiana Cuando me da morgo, morgo, mor, 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 mor Lo hacemos en la sala Cuando me da morgo, mor, 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 mor Yo le doy con mi dozo colombiana Mamá, mami, ¿qué quieres pegar mi calinete? Mamá, mami, ¿qué quieres pegar mi calinete? Mamá, mami, ¿qué quieres pegar mi calimete? Mamá, mami, ¿qué quieres pegar mi calimete? ¿Qué quieres pegar mi calimete? ¿Qué quieres pegar mi calimete? Tu movimiento me desespera, tu besado esarme de la garrotera. Altera Mami, que quiere peguer mi Kalimete Mamá, mami, te quieres pegar mi calimete Mamá, mami, te quieres pegar mi calimete Mamá, mami, te quieres pegar mi calimete 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 El alfa fefifofu, fefifofu. Bublo en la camper, na, na. Cristian Miu, si. El Buya, el Mandita. Jay-Z Normal, el Combo a los 15. El Imperio Musical, Rabie Paul, Brea Frank, Urban Music, RD, el Lidl Production. El Otro Bando, Jonathan Way, Poppe, DJ Profeta, DJ Hawker, Rodolfo, Tepre, Popotica, Frank, Albertico, Miguel Sobrao, El Control Musical, Invasión, El Coro L2, DJ Joe, DJ Michael. Ay.